Oscuro secreto que se sabe del candidato presidencial de la sociedad civil, ya que ayer vieron ustedes a Ronald Umaña y a Fortín Magaña hablando unas bellezas, hablando cosas lindas de su candidato presidencial, que no lo conocen en El Salvador, mucho menos su propia familia, sí, es que este candidato presidencial que nunca lo habíamos visto nosotros, que se ha parecido de la nada, pues ya sabemos nosotros que no lo conoce absolutamente nadie, acá ni su propia gente quien lo estaba presentando. Así que José Humberto Saúl Sánchez es nuestra propuesta, Humberto, Joel Humberto Sánchez es nuestra propuesta y en ese sentido nosotros no tenemos una fórmula completa presentada. Así que Juan... ¿Se cuenta usted? Pues este señor que están presentando, que se ve así sacando el pecho, como que fuera una gente importante, pues tiene cositas que esconder. Y es que ayer lo presentó Ronald Umaña como un gran empresario, como una persona cachimbona, calidad, pero esconde algo, pero escuche cómo hablaba Ronald Umaña de él. Y cuando yo veo que tengo un administrador de mi estado, de mi nación, tan deficiente como Bukele, y veo un hombre tan exitoso administrativamente como Joel, entonces yo digo, sí necesitamos a un Joel Sánchez en la administración de este país, porque además hay algo importante, Raúl, el país va a quedar destrozado, destrozado económicamente, destrozado socialmente, la educación se nos ha ido para abajo, Raúl. Hoy somos el, creo, quiero ver, somos el tercero, el cuarto, son los tres países peor que nosotros en IQ intelectual en América. Somos el cuarto peor país en inteligencia en América. Hablo de la inteligencia de nuestros niños, ¿verdad? Nuestros niños hasta cuarto grado son analfabetas, Raúl, ¿verdad? Entonces cuando yo veo que la economía no sirve, que la educación no sirve, que la salud no sirve, entonces yo necesitamos un Joel que venga y ordene la casa. Un gobierno de salvación nacional. Eso es lo que tiene que montar Joel en el momento del triunfo. Un gobierno de salvación nacional que venga a poner orden de inmediato. Aquí nosotros tenemos grandes mujeres profesionales hoy con este proceso. Yo he visto relumbrar a una Lucrecia Alanda Verde, a una Julia Evelyn, ¿verdad? Digo, por ejemplo, como un botón para la camisa, ¿verdad? Aquí tenemos grandes mujeres intelectuales. Habrá que buscar una buena pareja que le dé más luces a Joel, ¿verdad? Que sirva para que Joel suba más, ¿verdad? Una mujer intelectual, universitaria, una académica fuerte y con carácter, ¿verdad? Eso quisiera ver yo a la par de Joel en esta candidatura. Vaya, así presentaban a Joelito. Que usted dígame, en la caja de comentarios, ¿alguna vez usted lo había conocido? Pues yo no lo conocía. Pues después de Ronald Omaña hablar tantas maravillas que hasta habló, por ahí de llevar a la Lucrecia Alanda Verde, a Julia Evelyn, pues este señor sí es un empresario. Pero no es un empresario bueno, no, es un empresario de esos chuecos, donde se tiene información que este señor, pues cuenta con una empresa, sí, una empresa de limpieza. No estoy denigrando nada de eso, pero la calificación de la empresa de este señor cuenta con 2.3, sí. Y lo que se dice es que estos señores los hacen trabajar a su personal por más de 15 horas y no les pagan ni overtime, donde dicen que estos señores no le pagan a la gente, sí. Este es el tal Joel Humberto que han presentado. Tengo información que me han mandado donde, escuche usted. El que dice que futuro presidente de El Salvador, ok, él es el presidente de la compañía. La señora, esposa o qué sé yo, es la dueña de la compañía. El señor, ¿quién fue el que dijo? Magaña. Magaña. Magaña dio un extendidamente currículum ayer del hombre. Y pues ahí está, ahí te lo envió, hazle search. La dueña es ella. Y la dueña es ella. La compañía, los reviews, los reviews que tiene la compañía bien malos. Mucha gente habla, los mensajes dicen que no trabajen con ellos, que no pagan, que te hacen trabajar 15 horas y no te pagan. Mucha gente en los mensajes ahí que le ponen a la compañía y nomás tiene 2.5 de 5 estrellas. Que es mala la compañía. Bueno, ahí está escuchando usted, tenemos información. Gente que está cercana a este señor, donde él tiene su Premier, se llama la compañía de él, y hasta la información que me pasaron dicen que es 2.5, pero acá estoy viendo yo, es 2.3 la calificación. Entonces, Humbertito es un tramposo. Desde ahorita ya va con sus mentiras. Ah, pero Ronald Maña dice que es un potente empresario. Que el hombre ha sido destacado. Por Dios, ahí están, en los curos secretos de este señor. Y faltan muchas cosas que nos vamos a dar cuenta nosotros. Sí, es que eso está claro, que nos vamos a dar cuenta. Y puede ser que tiene razón el señor Walter Araujo lo que decía hoy en la mañana. ¿Se recuerdan ustedes lo que decía ahora? ¿Qué es lo que ha pasado con este señor Humberto, Joel, no sé cómo diablos se llama? Sí, no le sabían el nombre. Entonces, queda muy bien claro. Lo que pasa es que no saben ni quién es y lo único que han sido. ¿Quién ha conseguido este? Porque ellos lo que quieren. Yo le digo a don Joel, para que nos pongamos bien todos. Van atrás del pisto de él. Y a Ronald se le hicieron los ojitos de Mac Pato, porque no te ques creyendo tú que tampoco es idiota el hombre, que le va a dar 10 millones de dólares, ¿verdad? No. Va a poner para sus espotitos, porque él sabe que ni va a ganar. Pero es aquella, fíjate que es aquella cosa de como querer ser algo, ¿verdad? Porque como salieron de aquí, triunfaron económicamente en un emprendimiento en Estados Unidos, como muchos salvadoreños. Entonces necesitan del reconocimiento, de que algo fueron en la vida, que los conozcan, quiénes son. Para eso es que se meten este tipo de gente. Y los gañanes, como Fortín Magaña, como Ronald Umaña, como Vázquez Becker, andan detrás a ver qué se le cae. ¿Por qué van a necesitar hacer mil camisetas? Van a hacer 500 y se van a robar lo de los 500. Pues todo eso es un tajo de mañosos. Es con esos los que andan, con un tajo de ladrones. Todo ese grupúsculo que ves ahí. Entonces, claro, el pobre Rubén, que ya ni a duras penas habla, o sea, arrastrándose con los pantalones acampanados como en el año 1960, que anda ahí paseándose por todos los medios y hablando incoherencia, porque ya no coordina fechas, edades ni nada. Ese es lo que necesita. Es ver también de dónde saca unos pistillos. Entonces le van a poner, Joel, necesitamos para la mesa técnica de comunicaciones y estrategia, necesitamos 50 mil dólares. Y ahí se van a repartir 10, 10, 10, 10 Fortín, 10 Ronald, 10 Rubén. Para eso lo llevan al hombre. Le van a decir, vamos a hacer una gira de medio. Cuenta 25 mil dólares, mandanos el pasaje, porque vamos a ir a hablar con la diáspora, ven el hotel, paganos el hotel. Y entonces van a ir a comer ricas viandas, buenos vinos, licores y vinos, las butifarras que les van a llevar de Cojutepec en los mitines. Es que mira, es eso, hombre. Si da risa. Y luego, ya está la estrategia que lo aviso desde hoy, próximamente Arena lo asume. Ah, muy bien. Ahí está, y don Walter tiene toda la razón. Y es que ya sabemos nosotros las calañas que son Fortín, Maraña, Ronald Omaña y todas estas personas. Pero bueno, ya empezaron a saber cosas. El señor no es la persona que quiere darse a conocer. No es el pajarito que dice al empresario Joelito, Humberto. No sé cómo diablo se llama. Hasta entre ellos mismos se confunden, ya ven ustedes. Pues ahí está. El gran empresario que ha presentado la sociedad civil. Que dice que es un hombre que va a llegar a ponerle orden al pueblo salvadoreño. Porque Boque le tiene tan malo el gobierno. Así que ahí está, familia. Eso es lo que se sabe ahorita de este señor. Esperemos, pues, que sabemos nosotros que no va a agarrar impulso. Bueno, no hay oportunidad que él, pues, sobresalga. Es una persona que, como digo, se metió en este rollo. No sé por qué. ¿Quién le habrá dos pajas que pueden ganar? Y con esto queda claro que el presidente Bukele tiene ganada las próximas elecciones del 2024. Joel y este también el señor Luis Parada, que ustedes ya lo conocieron. Que, pues, también no lleva nada bueno, ¿verdad? Los candidatos presidenciales. Bueno, esos son los candidatos a la presidencia de El Salvador. Ahí está el Chino Flore. Hoy, este fin de semana van a presentar el de arena. No sabemos quién más va a ser. Así que, familia. Ahí está lo que quería informar a esta hora de la tarde. Espero que les haya gustado. Si les gustó, lo invito a regalarme ese buen like. Suscribirse al canal. De esa manera, usted nos estará ayudando, pero muchísimo. Central de Envíos Inc. está recogiendo una o dos semanas en el área norte de California. Prepárese, mande todas las cajas. Zapatos que no ocupan de sus niñas. Llénale una caja a sus familiares. Mándesela llena de ropa porque allá todo se ocupa. Hoyas que ya no ocupa. Cacerolas. Todo. Comuníquese con los amigos de Central de Envíos Inc. Y les van a ayudar. Díganme que le van de parte de AlexBlo25. Hasta la próxima. Atención, atención, hermanos salvadoreños que viven en el norte de California. Central de Envíos Inc. y Transporte Flores Express. Te adquieren una gran noticia. Ahora estarán recogiendo tus encomiendas de una a dos semanas. Hermanos salvadoreños, prepárate. Beckerfield. Prepárate Modesto. Prepárate también Fresno, California. Oakland, California. Y San Francisco. Hoy tus encomiendas serán recogidas entre una a dos semanas. Esta es muy buena opción para enviar tus cajas de 30x30 a El Salvador. Así que llámales al teléfono. 213-383-9300. Central de Envíos Inc. es tu mejor opción. 213-383-9300. Una compañía con más de 40 años de experiencia.